Recién hablabas que no te gusta cambiar mucho en la derrota, pensando en el equipo que viene, y sin cara a los futbolistas, porque errores tenemos todos, lo de Herrera y lo de Enzo Díaz, ¿cómo trabajás la confianza? Y si crees, si por ejemplo pones a Rojas para contener a Coronel, eso le restaría a Herrera, o si pones a González Pires en un puesto natural, si le restaría a Enzo Díaz, ¿cómo lo analizás vos? Bueno, acá el plantel de River era una gran competitividad en todas las posiciones. A cualquiera que le tocase salir, créeme que soy el primero de comunicárselo a los chicos, con el único afán de corregir, pensando en cómo ganarle a Argentinos dentro de la estrategia que considero oportuna, y no premiando un error, créeme que no. No, 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 si tiene que entrar alguno, y ustedes seguramente estén más enfocados por el lado de Andrés y por el lado de Enzo, y yo quizás estoy pensando en hacer, si es que hago algún otro cambio que no tiene nada que ver con esas posiciones. Y vuelvo a repetir, que no por castigar a nadie. Todavía no decidí el equipo, todavía no se lo dije a los jugadores. Nos queda un día más. Hoy se entrenó otra vez bien. Y ya vamos a ver cómo salimos a la cancha. La confianza, la confianza entrenando siempre con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, hablando, estando cercano a los jugadores. Errores tenemos todos y no tengo dudas por cómo se entrena Andrés, por cómo se entrena Enzo, que son jugadores que tienen algo que no se compra y que es la entrega. Enzo va a toda la pelota al 110%. Enzo nos va a dar mucho. Vino, firmó por tres años. Esto recién empieza.